De verdad necesito que abran las peluquerías Muy buenas chicos, el día de hoy no me quiero alargar con la intro Ya sabemos de qué va a tratar, está en el título del video Hoy van a conocer este lugar maravilloso, bonito, precioso Mi lugar de trabajo, el lugar donde hago los videos, donde hago los directos, etc, etc Así que vamos a ello, let's go my brothers Bueno, antes que nada creo que debería de prender las luces para empezar a mostrar lo que es la habitación Muy bien, ahí está, así me gusta Oh, ¿qué tenemos ahí? Lo primero que se ve al entrar a la habitación es la señorita Nezuko Señorita Nezuko La gente que está en los directos ya la conoce, ya la vio, sabe que es una de las tantas Nezukos que hay en mi habitación Y ya que estamos hablando de eso, les reto a decir el número exacto de Nezuko que tengo en la habitación Son más de una y son menos de diez Bueno, lo segundo que pueden ver al entrar a la habitación sería esta planta O cadáver de planta, mejor dicho Gracias a ese negro que está ya, que está durmiendo Ey, te estoy hablando a vos, asesino de plantas Lo siguiente que van a ver va a ser esta lámpara Azul, supuestamente, pero Ey, enfoca, enfoca Realmente no es una lámpara azul Es una lámpara blanca con un vaso azul Bien A que no sabían, es el Lifehack de iluminación, eh No sabían, no sabían Y por cierto, y por cierto, no es el único vaso que tengo Tengo un par de vasos más Dependiendo de la ocasión lo utilizo Pero normalmente siempre estoy utilizando el azul ¿Para qué quiero focos de colores si tengo vasos? Es tan fácil como quita Pone, nice, nice Muy lindo, rojo pasión Como me gusta un poco más violeta Puede ser violeta también Tranqui, panqui Total, nadie lo ve desde la cámara Pero vamos a quedarnos con lo que siempre utilizamos Que es nuestro vasito confiable azul Por cierto, aquí está nuestra segunda Nezuko, una Nezuko chiquita Muy bonita aquí en la mesa Y aquí está algo bastante especial para mí Nuestro vasolero Marcelo Este vasolero tiene una historia bastante simpática detrás Un día en el trabajo teníamos que ir disfrazados de lo que quisiéramos Y no se me ocurrió mejor idea que disfrazarme de marshmallow La verdad es una muy buena idea Es solamente un abrigo blanco, un jean blanco, un zapato blanco El problema El problema es la cabeza Como solamente tuve un día de tiempo O sea, una noche No pude encontrar algo mejor que un bote de basura Que ni siquiera, miren Espera No sé si se llega a notar Pero ni siquiera es circular Es como un óvalo Y tampoco tiene agujeros Realmente cinta aisladora Puesta en forma de X y ya está Recuerdo que ese día llegué al trabajo Obviamente estaba con la máscara afuera Porque no podía ver nada Y me lo puse recién Justo antes de entrar a la oficina Porque el pasillo es un pasillo derechito Así que no había problema Me lo ponía en la cabeza Y caminaba recto y ya está Pero igual era súper molesto Porque ya ven que no tiene la forma circular Y me apretaba la cara Era como estar así No podía respirar Y no podía ver nada tampoco Pero en fin Pasé un bonito día Gracias basurerito Marcelo Por los favores recibidos Muy bien pasemos a este desastre No hay nada muy importante Están los vasos Está la comida de gatos Está un gato de la suerte Que realmente no funciona bien Bueno así Así debería ser También hay supuestos mandos Para jugar Fortnite O lo que sea Creo que lo usé dos veces Y después ya no lo utilicé nunca más Miren quién despertó Miren quién despertó Hola señor Bueno ya que estamos por aquí arriba Pueden ver cajas De todos los componentes Que uso para mi computadora Aunque realmente Esto no es mío Bueno sí pero no Ya que mis cosas Están realmente aquí abajo Que en teoría es lo mismo O sea son los mismos componentes Bueno porque tengo dos cajas iguales Señor gato negro Me puede responder Le da igual Pueden decirle al koala Que venga a buscar sus cajas De una p*** vez Bueno posiblemente No le importaba ver nada de eso Y lo que le importa realmente Está aquí Al lado mío Muy bien Aquí está Ahora me doy cuenta Que estoy haciendo lo mismo A pose que este muchacho De la pantalla ¿Qué tenemos aquí? Para empezar Las luces No hay nada Del otro mundo Esto es una lámpara Común y corriente Lo único que pasa aquí Es que le puse una hoja Enfrente Como pueden ver Lo mismo pasa con este reflector Que está aquí Es un reflector blanco Y ya está Pero tiene hoja Enfrente Muy bien Eso se utiliza básicamente Para hacer sombras Más suaves Y que le paso La luz no me queme la cara Los ojos Porque son bastante potentes El nombre técnico Si mal no recuerdo Era difusor Y esas cosas se compran así Pero como yo No puedo gastar tanto Me las ingenio Y ya está Lifehack Número 2 Hojas de papel En las lámparas Ah ya que estamos hablando De luces Olvidé mostrarles esto Que sería el control Del reflector Que está atrás mío Que este sí Cambia de colores Y etcétera Normalmente está en este color Tipo Bueno voy a apagar la luz Para que se no esté mejor Tipo violeta Púrpura Pero puedo ponerlo En el color que quiera No sé Rojo Verde Azul En los directos Normalmente cuando estoy bailando O algo así Cambio y pongo las luces Que van cambiando Ahí está Perfecto para el baile Para el meneo Sabrosón El punchy punchy Lo dejo normalmente en verde Cuando quiero un tono más tranquilo Más natural Y lo dejo normalmente en rojo Cuando ya no hay respeto En la habitación Y no mentira Eso nunca pasa Normalmente lo dejo ahí Como tiene que estar Y ya está Muy bien Continuemos En lo que estábamos El mouse El mouse El mouse es un Logitech G300S Hasta ahora es el mouse Que más me gusta No sé Es muy cómodo Es muy ergonómico Mi mano se adapta Muy bien a él Además me permite tener Como perfiles Para distintos juegos Ahí se ve que está Cambiando de color Puedo usar el blanco Para el counter El celeste Para el fornite Y esto Para trabajar Es muy bueno Y no está muy caro Para lo que normalmente Es un mouse Gaming Mi teclado Mi teclado Gamer Profesional Realmente es un teclado De oficina De él Como pueden ver ahí No tiene nada De especial Es un teclado El teclado De toda la vida Aquí tenemos una planta Un supuesto bonsai Pero es un bonsai Falso Porque ya saben Que acá no se puede tener Plantas Gracias a quien No voy a mencionar Quien Pero creo que está Por aquí Hey Te estoy hablando A vos Asesino Bueno El micrófono El micrófono Esto Esto realmente es nuevo Hace poco que lo tengo Es el HyperX Quadcast El día que lo compré Estuvo en ofertas Durante 6 horas Creo Y yo justo lo vi En ese tiempo Y pude comprarlo Como 50 dólares Más barato Así que Una ganga Bueno pues aquí Estaba mi teléfono Y un soporte ¿Por qué tengo esto? Porque quiero leer los comentarios Cuando estoy jugando Como solamente tengo una pantalla No puedo estar saliendo del juego Solamente para leer comentarios Así que bueno Lo tengo ahí a la vista Para leer comentarios Y poder responder Mientras estoy jugando Ya que estamos mostrando el monitor Bueno es un monitor curvo De 144 Hz ¿Hace falta para jugar? No No hace falta Pero realmente Una vez que probas Este tipo de monitor No hay vuelta atrás No querés volver A un monitor normal Tercera Nezuko Y esta es una Nezuko Más chiquita todavía Ya vamos por la tercera No sé cuánto habrán dicho En los comentarios Pero si dijiste Menos de 3 Ya fallaste amigo Fallaste Bueno ahora Nuestro auricular Nuestro tan conocido Auricular Destrozado Es un Marshall Major 2 Si mal no recuerdo Realmente me gusta mucho La estética que tiene Este ha sido Mi compañero Durante creo que 2 años Pueden ver que ya pasó Por varias operaciones Ahí nos está enfocando Enfoca manito Enfoca No nos va a enfocar No nos va a enfocar Bueno ahí si se ve Ahí si se ve Yo no sé cómo todavía No morí electrocutado con esto ¿Por qué está tan llorón El niño? ¿Por qué? ¿Por qué está tan llorón El niñaco? Por cierto Esta cortina Estaba bonita Cuando la traje recién Pero ¡Ay! Cuando uno tiene gatos Bueno ya se acostumbra A este tipo de cosas Y ya no le importa Bueno ya estamos casi en el final Y le quería mostrar Lo último Lo más importante Diríamos En este tema De edición de video Y transmisiones en vivo Bueno creo que esto Tenemos que mover un poco Para poder abrir Con permiso Nezuko chiquita Un rato Un minuto Muy bien Esta es la máquina Que utilizo para hacer streamings 2 memorias RAM De 16 GB Desde R4 3200 Un procesador AMD Ryzen 5 2600X Creo si mal no recuerdo Una placa madre Asus TUF Gaming Esta no recuerdo cuál era Pero va a estar ahí En la descripción igual Y una tarjeta gráfica GTX 1660 Normal No la TI La tarjeta normal Creo que eso es lo importante Lo que a ustedes les importa Nada más Todo esto En una bonita caja Con la Con el cristal Medio Transparente Templado Ya está Eso Muy bonito Ahí lo tienen Ese es el lugar Donde estoy todos los días Sentado Editando Haciendo videos La verdad no sabía Cómo hacer este video No No es mi tipo de video El tipo de video Que normalmente hago Así que estaba un poco nervioso Me despido ustedes Por este video Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 chau